Acaba de llegar aquí, a este lugar desde donde estamos transmitiendo el querido César Gutiérrez Priego, el abogado César Gutiérrez Priego, vente mi querido César, acércate por favor, te veo muy enterito, te veo cara de ganador. No, 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 no fue bien, no fue bien gente, la verdad es que quiero agradecer a Marieto que se haya presentado, que le pudimos demostrar a la gente como nuestras diferencias, por más que sean redes sociales, por un evento deportivo, lo pudimos llevar a cabo, tuvo el valor de que nos juguéramos al ring, y creo que eso demuestra muchas cosas, que podemos no estar de acuerdo, podemos tener el valor también de sostenerlo en un evento deportivo, y que aquí estamos, y como lo dije, arriba a los chairos y arriba a la cuadra, A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo es que llegamos a este punto? Mira, la verdad es que todo inició por una interacción en Twitter, obviamente empezamos a discutir, él borra unos tweets, hace un comentario sobre mi papá, yo le contesto que no se meta en el plano familiar, porque yo también sé ser grosero y agresivo en el sentido, Él contesta que no le importa, y entonces yo hago un comentario sobre su esposa, donde digo que lo que anda buscando es un hueso para su esposa y ser un mantenido, no lo debía haber hecho, porque su esposa era una dama, no tenía nada que ver en ese sentido, y pues bueno, nos pusimos de acuerdo para el día que quisiéramos, y sin rayar muebles, para no rompernos los lentes, quedamos en realizar un evento deportivo, que en eso nos ha ido Manuel Díaz. Realmente Manuel es quien termina organizándolo como un evento deportivo, él nos apoyó en esta parte, quiero agradecer a la gente del gimnasio, que nos prestaron las instalaciones para poderlo llevar a cabo, quiero agradecerle a mi entrenador, al Veneno, y al Horacán, que me entrenaron, la verdad es que se los dije, creo que me sobreentrenaron, hubieras visto los spares que me pusieron, pero la verdad es que les agradezco, porque sí, este, me ayudaron muchísimo, tuvimos poco tiempo para, para prepararnos, pero gracias a Dios, las cosas salieron bien, y que entiendan a la gente que eso también es parte del folclor del mexicano, ¿no? Sí, entendimos que esta parte era, era importante, dice, ¿por qué, Chente? Tú y yo sabemos que tenemos en próximos días una audiencia donde una persona te agredió físicamente, y que si bien es cierto, no podemos hablar abiertamente del tema por prohibición de la misma juez, la realidad es que, cuando hay un acto consensuado como el de nosotros, que nos pusimos de acuerdo para un evento deportivo, por una buena causa, ¿no? Porque yo, yo lo que hago es, yo dono lo que yo pagué en boletos, y lo que yo di en dinero a Fundación Emanuel, y ellos escogieron a la fundación que ellos consideraban, porque la gente me decía, ¿cómo usted va a donar a Nariz Roja? No, yo no dono a Nariz Roja, yo doné a Fundación Emanuel, que Fundación Emanuel ayuda a los hijos de los presos, que no tienen recursos para apoyarlos con defensa, con una defensa jurídica, y es a lo que yo me he dedicado en los últimos años, ¿no? Y además tú sabes que se está medio polarizado, y pudimos demostrar que sí podemos convivir, Chairos de Bifís, en un evento deportivo, podemos cotorrear, estar con las porras, echarle el ajo, le tengo que reconocer que fue valiente a él, esa es la realidad, yo pensé que nos iba a presentar, aún así yo traté de prepararme a conciencia, él hizo lo propio, y creo que vimos un buen espectáculo dentro de nuestras capacidades, obviamente, no somos boxeadores profesionales, no nada, ¿no? Pero dicen que emocionaron más que el Canelo y Golovkin, ¿qué hago? Bueno, sí te puedo decir que la gente está aprendida, yo no me doy cuenta porque estoy adentro, ¿no? En el ring, la verdad es que traíamos una estrategia, mi entrenador me dijo que el primer round... Sí, sí, varias veces, la verdad es que... Te acabo de ver, el vato está más panzón que yo, mi entrenador me dijo... Teo, para que, pues, para que viéramos cómo estaba la cosa, ya para el segundo round me dijo, ya, cábalo. No, no, la verdad es que no tuve, a lo mejor, la oportunidad de hacerlo, y creo que tuvimos un espectáculo dentro de nuestras capacidades. Oye, pero Marieto, Marieto dice en Twitter que no está de acuerdo en lo de abrazos, no balazos, y se la pasó queriendo bailar contigo toda la... Bueno, ya... Los cuatro rounds. Pero ya se dio cuenta que los abrazos sí funcionan, ¿ya viste? Me sirvieron para que no hubiera más violencia. No, no, ya hablan de en serio. Creo que demostramos algo que era importante, gente. A ver, una. La gente de la 4T somos gente de convicciones, ¿no? No solo es nada más llegar, hablar, decir y tener una ideología. Hoy en la mañana incluso me tocó, ¿no? Con el maestro López Portillo, ¿no? De la Ibero, que recordamos que hoy que estábamos hablando exactamente de la Guardia Nacional, de que la Fuerza Armada Permanente permaneciera en las calles, que habíamos tenido el mismo debate hace poco más de cuatro años. Y que él sigue pensando exactamente lo mismo, y yo sigo pensando exactamente lo mismo. Y en estos tiempos de tantos cambios, el que una persona después de cinco años siga pensando lo mismo es importante. Y creo que también demostramos cómo esta familia sin censura nos cuidamos y nos protegemos entre todos. Que todos hemos crecido, ¿eh? Y aquí vamos a seguir, vamos a dar la cara por todos. Y gracias a Dios nos fue bien. Le agradezco a Dios. ¿Te sacaste el fuego? Te estoy honesto, llegó un momento, ya en la pelea al último, que lo que queríamos era terminarla bien. Tampoco era, como yo lo dije en una entrevista el día de ayer, tampoco era lastimarlo. Sí le quería dar un par de buenos golpes en la boca, dejar la trompa medio hinchada, pero hasta ahí tampoco era la intención ni lastimarlo ni nada. Pero que sepa que también el Twitter no es, o sea, porque uno a veces, y digo, me incluyo porque yo también soy producto de Twitter, ofendemos y las palabras también tienen consecuencias. Es como irnos poniendo también límites. Entonces, se metió con tu papá, tú le dijiste, no te metas ahí, y esto escaló. Terminó siendo un evento deportivo, y qué bueno. Para que no pasen cosas como lo de los lentes del gomis y estas cosas, ¿no? Sí, claro. Así es, exactamente. Porque esa es la intención, fíjate. Por eso yo he hecho referencia, ¿no? Para no rompernos los lentes. Y yo sé que luego como que tú dices, ¡Órale, cabrón! No rayes muebles. No. Lo que pasa es que a ti sí fue una agresión, con todo respeto. Que tú seas muy decente y que tengamos prohibido ahorita, por el mismo Poder Judicial, hablar sobre ciertas cuestiones del tema. Pero tú sí recibiste una agresión por tu trabajo periodístico. Aquí no. Aquí fuimos dos personas con una red social. No estuvimos de acuerdo. De repente subió el tema. Él va a seguir estando en contra de los planteamientos de la 4T. Y yo seguiría a favor de los planteamientos de la 4T. Yo seguiría apoyando a la transformación y al presidente y al gobierno que yo quise que llegara. Que estoy contento que ganamos, ¿no? Y que creo que era importante también demostrarle a la gente, ¿no? Cómo la gente de izquierda y esta familia sin censura, pues no nada más hablamos muy bonito. También, si es necesario poner todo lo que se tenga que poner, lo vamos a hacer. Así como soy de agarrido en la forma de discutir, de hablar y de hacerlo, así soy para defender a mis clientes, para defender a mis hijos, para defender mis ideologías. Y si tenemos a alguien, ¿no?, que nos está poniendo un ejemplo todos los días, como un presidente que se para, que trabaja, que hace, que vemos al personal militar, al cual es el gremio al que yo pertenezco, que todos los días salen, trabajan por todo, y que los atacan, los difaman, y que siguen estando ahí, y que hay mucha gente que hace un trabajo espectacular, y que incluso necesitamos una mejor oposición, porque habiendo una mejor oposición, tenemos, no, sí, después de ver cómo se revolcaba Marietto Ponce en el ring, cuando lo tumbase, sí, sí, necesitamos una mejor oposición, la neta. No, 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 pero mira, me quedaba claro, no te rías, pinche Ramiro, lo mejor es, creo que demostramos que sí podemos ir, estar juntos todos, en un evento deportivo, pasarla bien, y demostrar que no fue más allá de la violencia, no hubo ataques, no hubo insultos, nada, fue un evento deportivo, con causa, pude apoyar yo a una fundación, como Fundación Manuel, ellos pudieron apoyar a una fundación, que es la que ellos quisieron apoyar, y que terminó siendo algo positivo y bueno, y que demostramos, que los chavos los somos grandes, grandes somos los chavos, así que la familia sin censura, estaremos aquí siempre, cuidándonos y protegiéndonos unos a otros, y sí, le tengo que reconocer que es un tipo valiente, porque sí, me dijo, nos vemos tal día, a tal lugar, se preparó, hizo lo mejor que pudo, y eso creo que hay que reconocerlo también, ¿no? Y la verdad es que, sí, y sabes qué, creo que también, no sé, él la va a pensar, dos veces antes de meterse con la familia, nuevamente, de algo tiene que servir, de, de, de sentar un precedente en ese sentido, yo lo he dicho, Twitter, no es, no es poca cosa, cuando mandan amenazas, ¿cuántas veces están amenazados de muerte? ¿Cuántas veces van amenazados de muerte? Por eso te digo. Al mismo Ramiro Padilla, Manuel Pedrero, o sea, es tan desafortunado que cualquier persona, nosotros, porque a lo mejor tenemos espaldas grandes, y porque entendemos, pero qué culpa tienen nuestras familias, de ser amenazados por ese tipo de cuestiones, por cierto, mamacita santa chula, te prometo que no vuelvo a hacer este tipo de cosas, no, porque andaba como que preocupada, me decía, tanto estudiar, hijo, tanto prepararte para que te conozcan, porque te subes al ring, te tomas una caguama, cabrón, madre, no lo vuelvo a hacer, prometo que ya no, ya nada más me voy a dedicar a andar defendiendo a mis clientes, y ya, ya fue debut y despedida, pero creo que lo tuvimos que hacer como, como se hacen las cosas, bien, con honor, con respeto, y, y, y bien como, como nosotros queremos, y pensamos, y como yo se los decía, nos dicen chayros mugrosos, no señores, no somos chayros mugrosos, somos profesionistas, somos gente que se prepara, somos gente que le entramos a lo que le tengamos que entrar, somos gente que trabajamos, que, y que le echamos ganas, yo sé que muchos dicen, ah, pinche licenciado, es que usted te expresa y fifí, pues a lo mejor lo fui hasta antes de que metieran a mi papá a la cárcel, de todo lo que le inventaron, porque después de los 20 años, si no es por una beca deportiva, yo no hubiera tenido oportunidad de estudiar, y gracias a Dios se pudieron dar las cosas, ¿no? Y agradezco, agradezco que es, el, la muestra de todos mis hermanos mexicanos, que vemos todos los días, Carlos, ¿no? Miro, como Manuel, como todos los amigos que estamos aquí, que nos ha tocado, cabrón, ¿cuántas veces has tenido bien agotado? Porque también no son de muerte, te mandan putos de tu mamá, de tu hijo, ¿y qué te hemos dicho? Adelante, cabrón, usted échela para adelante, no pasa nada, y que a veces parece que estamos solos, y no, no estamos solos, cuando veo los cientos de mensajes que me ha mandado la gente, el que se sienten orgullosa de cómo se van las cosas, el escuchar al mismo Marietto decir, César fue mejor que yo, el que hay ese deportivismo, el ver a Manuel Díaz, que lo puede decir, Manuel Pedrero, que fue un tipo educado, que nos apoyó, nos dejaron sacar, este, la transmisión, creo que sí tenemos las bases, para que nuestro México, con todo, y que no estemos de acuerdo, podamos hacer las cosas de forma correcta, y hacerlas bien, porque eso es lo que queremos, seguir con la transformación del país, pero bien, qué diferencia hay, y lo platicamos creo el otro día, Marietto y yo, tuvimos, una desaveniencia, nos pusimos de acuerdo, hicimos un evento deportivo con causa, terminamos donando, cada quien, a una fundación, que considera pertinente, pero qué complicado, y qué difícil es, que de repente llegue alguien, que te amenaza, y te tire besos, imagínate, si tú le hubieras tirado besos, a Lilita, y es que hubieran dicho, y creo que esa es la parte, que tenemos que ir teniendo a todos, acosando sexualmente, creo que tenemos que entender esa parte, yo respeto a la señora Lilita, entiendo la parte de lo que ella hace, pero a mí en lo personal, ella fue diputada por Morena, se fue de Morena, senadora, perdón, por Morena, se fue de Morena, a mí en lo personal, siento que a mí me falló, ella tendrá su propia agenda, su propia ideología, y siempre lo voy a respetar, lo que entiendan también un poquito esa parte, no podemos cruzar cierta línea, ya lo que nosotros quisimos hacer con esto, todavía no hicimos como un evento deportivo, yo tenía miedo, te voy a ser honesto, imagínate, que me fallaron de repente, las patadas de bicicleta de Adame, dije, no hombre, vamos a hacer un papelón, pero bueno, también ya, ya, ya ando rayando ahí, mueldas con otro buen amigo, porque un buen amigo mío es su abogado, pero no, ya fuera de Cotorreo, creo que nos fue muy bien, creo que los chaios hoy estamos contentos, le agradecemos también a Poncho Gutiérrez, que anduvo ahí con nosotros, que fue reando, la verdad es que estuvo padre, estuvo todo dar, y pues nada más decirles que no los defraudamos, les dijimos que íbamos a echarle todas las ganas, y lo hicimos. ¿Y si le metiste un par? Sí, no, más de un par, ¿y tú? Por lo menos, ¿no te llevaste uno así sabrosón? No, sí, por supuesto, sí, me metió dos, tres buenos, lo que pasa es que era parte también, pues si no está manco, sí, sí, sí me tocó que me daba dos, tres buenos, este, jabs, ¿no? Pero creo que fue una contienda buena, estuvo buena, porque hicimos lo que teníamos que hacer, y terminamos contentos. Órale, pues está bien, pues nosotros nos vamos a despedir aquí, mientras atendemos al querido César, a Manuel Pedrero, a Ramiro Padilla Tondo, y un grupo de amigos, nos vamos a despedir, ya en el relax, ya, nos vamos a Las Vegas a celebrar con el canelo, y mañana juego temprano golf, ya saben, a mí no me va a presumir el canelo. Así somos los de allá de Jalisco. Bueno, pues nos vamos, agradeciéndole a usted.